La Palabra Diaria Martes 16 de Enero de 2024 Lectura del Primer Libro de Samuel En aquellos días, el Señor dijo a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Gesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Gesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer, me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Gesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó Seguro, el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Gesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Gesé hizo pasar a Samá. Y Samuel le dijo Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Gesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel. Y Samuel le dijo Tampoco a éstos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Gesé ¿Se acabaron los muchachos? Gesé respondió Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Gesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel Anda úngelo, porque es éste. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe, He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron. Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió. ¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Mirar el corazón. Dios ha elegido al clan más pequeño de la tribu más pequeña de Israel, ha elegido al más pequeño de los hijos de Jesús, no al primogénito. Ha visto y ha elegido conforme al corazón de Dios. Los modos de actuar de Dios en la historia, descubren que él ha elegido a los débiles, los humildes, los pequeños para llevar adelante el proyecto de nuestra salvación. A veces nos sucede como a Samuel, vemos nuestra historia y parece que sólo sabemos lamentarnos, nos dejamos llevar por las apariencias al ver a las personas y no vemos su corazón, queremos ver y olvidamos el obedecer. Gracias. Gracias.